Tauca y sus caseríos Tauca y sus caseríos ¡Qué bonito panorama! Matibamba, Zahuachú Alaipanta y La Banda San Juan, Quichua y Galgarra Completan este paisaje Te llevo Tauca querida Grabada entre mi pecho Te llevo Tauca querida Grabada entre mi pecho Porque eres tierra hermosa Una de lindas mujeres Porque eres tierra hermosa Una de lindas mujeres Conoce la cuna de la crema La crema Se llengan En la crema De la crema De la crema Entre dos hermosas lomas, me encuentras la hoja querida Entre dos hermosas lomas, me encuentras la hoja querida Y tu guardia muy celoso, el angólico majestuoso Y tu guardia muy celoso, el angólico majestuoso Así es mi tierra, así es mi pueblo, con sus siete vivos caseros Así es mi tierra, así es mi pueblo, con sus siete vivos caseros Música Música Para que nos bailen todos cautivos, ahora Música 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 Música